Íbamos por casi, bueno, para bajito de la entrada de San Gerardo de Ota, antes de llegar a los Chespiritus, en ese sector fue donde nos topamos con la danta. Fue un susto porque la vi de pronto, frené, chillé el carro y todo para protegerla, pero gracias a Dios no pasó nada, ni para ella, ni para nosotros tampoco, porque Dios guarda y era pasado porque era grande. Pero sí, fue una experiencia bonita, yo tengo más de ocho años de estar viajando a San José por mi trabajo y estos últimos años he estado más continuo, ¿qué le digo?, casi todas las semanas y siempre he tratado de buscar, viajarme en la madrugada para encontrarme como una danta y esta vez fue el día, el día que llegó, gracias a Dios fue un susto, sí, porque en su momento la vi muy de cerca, pero por dicha todo salió bien. ¿A qué hora fue eso, Andrés? Alrededor de las 5 y 30 de la mañana, en ese sector a las 5 y 30 de la mañana, ese sector fue que nos encontramos con ella. ¿Usted se bajó del vehículo? Sí, porque ella estaba, la vimos primero como que estaba golpeada, entonces me bajé del vehículo para ver si es que estaba golpeada o para ayudarla y espantarla, para que no la golpearan otros carros, sí paramos el, había unos carros atrás mío que paramos el tránsito para que ella, o sea, para que no la golpearan y la riamos como llamamos para que se fuera y buscó su camino, ¿verdad?, para la montaña. Andrés, si usted hubiera venido a una velocidad alta en ese punto específico, ¿la hubiera atropellado entonces? Sí, porque si hubiera venido, veníamos no tan rápido, pero si hubiera venido más rápido, sí, si hubiera pasado lamentablemente el accidente, yo creo que hay mucha rotulación donde dice que están pasando los animales y eso es una prueba de eso, que sí de verdad en ese sector hay dantas, entonces que procuremos bajar la velocidad en ese sector más que todo para que no tengamos un accidente. Lastimosamente ahí ya han atropellado muchísimas dantas como esa que usted se encuentra en el camino. Sí, 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 he visto noticias donde atropellan dantas, dantas y otros animales más, pero más que todo en ese sector, he visto fotos más que todo de que han atropellado, entonces por eso uno pasa un poquito más lento en ese momento y gracias a Dios no pasó nada, pero sí decirle a toda la gente que tengamos precaución en ese sector, además de la buena impresión y el buen acontecimiento que uno pueda ver en ese momento, pero que tengamos precaución. Sí, que las personas manejen con mucho cuidado para que protejamos animales y también evitemos accidentes, porque al final de cuentas también estamos nosotros. Sí, porque realmente es un animal grande, no es un animal pequeño y puede causar heridas a nosotros y al vehículo y aparte también lo que pueda pasar con un animal y a veces andan dos o tres juntas, entonces de ahí puede ser peor, pero sí, sí, gracias a Dios todo salió bien.